Ya estamos de regreso y esta mañana me acompaña en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el candidato de los partidos Morena del Trabajo y Verde Ecologista de México a diputado federal por el tercer distrito, Oscar Brito. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien Humberto, muy buen día, muchas gracias por permitirnos estar acá con tu audiencia. Continúan las campañas, ¿cómo le ha ido? Excelentemente, estamos muy contentos porque el ánimo de la gente en las calles, la verdad es que está con todo, nos está inyectando adrenalina, energía, emoción, la campaña del pueblo como bien se denominó por parte del equipo de Morena, pues la verdad es que se está llamando así porque es la gente la que ha tomado la campaña en sus manos, ellos nos guían, ellos nos dicen para dónde ir y además pues con la misma alegría y ese ánimo pues nos permita a nosotros seguir adelante y como te comentaba hace un momento, pasar como agua los días. Que eso es lo interesante porque al final de cuentas los diputados en cierta forma son representantes del pueblo, ¿no? Al llegar un candidato al Congreso en este caso pues va representando pues los intereses del pueblo y aquí tienen pues de alguna forma una interacción pues bastante buena, ¿qué le dicen? Pues la verdad es que la gente está muy contenta, está animada con la idea de que llegue Morena, de que la cuarta transformación ya sea una realidad en Yucatán, yo creo que no tenemos ninguna duda que la próxima presidenta de nuestro país va a ser la doctora Claudia Sheinbaum, ya hasta las candidatas del Partido Acción Nacional lo admiten, pero en nuestro caso lo que sí hemos notado es que hay mucha aceptación porque llegue ya la cuarta transformación a Yucatán, de la mano de Huacho Díaz Mena, de nuestro candidato Romel Pacheco y estamos seguros nosotros de que poco a poco se van a seguir pues agarrando las propias personas la campaña en sus manos. Si hay algo que nosotros hemos definido es que definitivamente no se ha gobernado con igualdad en los últimos años. La desigualdad es algo que pues se refleja en el trato que recibe la gente en las propias calles. Un dato curioso, yo estaba caminando hace un par de días en Graciano Ricalde por el roble agrícola y ahí hay un espectacular del candidato a gobernador del PRI y el PAN, justo encima de una zona que tiene un socavón tremendo en la calle, que es un bache que, digo socavón porque es más grande que un bache que ocupa prácticamente toda la calle y pues esto refleja que desafortunadamente sí ha habido una tendencia pues de quienes han gobernado acá de tratar de aparentar algo que no es la realidad desafortunadamente para la mayoría de los meridianos. Estamos hablando distrito 3, viene siendo zonas de Mérida? Sí, el poniente, sur y centro de la ciudad de Mérida, así como sus comisarías. Distrito federal, en la parte zona federal. Sí, es casi el 40% de la ciudad. De la ciudad de Mérida. Y entrando un poquito ya en materia de la parte legislativa, ¿qué es lo que se visualiza como para legislar en este distrito o bueno, o en la parte también de Mérida? Pues en mi caso me va a tocar sacar las reformas pendientes de la cuarta transformación, aquellas reformas constitucionales que quedaron en el tintero que el presidente López Obrador propuso, pues a nosotros nos va a tocar votarlas. La doctora Claudia Sheinbaum ya está proponiendo que también se incluya en el marco constitucional que las becas Benito Juárez, que hoy son universales a nivel de preparatoria, ahora lo sean también para educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Huacho como gobernador ya dijo que va a concentrar el esfuerzo de las becas estatales a nivel de licenciatura. Pero para pasar eso, pues va a tener que tener o contar con el visto bueno de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y del Senado. Y es eso lo que estamos buscando, porque hay reformas pendientes. La reforma al poder judicial, la reforma electoral. Todavía falta mucho, no solo para que la cuarta transformación siga avanzando, sino para que consolidemos y profundicemos la transformación. Y pues este proyecto que desde que llegó el presidente López Obrador tenemos muy claro que va a seguir transformando la vida de la mayoría de la gente. Ese es un punto importante, porque luego las mayorías son las que deciden, pero también poder compaginar o poder hablar con los otros partidos, llegar a puntos de acuerdo. ¿Cómo se visualiza también esa parte? Porque es muy interesante el que partidos que hoy están compitiendo de pronto puedan llegar a acuerdos en las mismas cámaras. Y además es parte de la democracia llegar a acuerdos. De hecho, en algunas votaciones, porque donde habían propuestas de Morena, diputados o legisladores de otras fuerzas políticas también han apoyado. Y cuando han habido reformas que vale la pena apoyar, impulsar, incluso viniendo de la oposición, también hemos sido, en este caso, pues los legisladores de Morena los que hemos aprobado. Yo creo que es parte de toda democracia que haya representatividad de todas las visiones que tenemos como país, como Estado. Y eso es lo que sigue construyendo que el día de mañana lleguemos a mejores estadios, estadios más democráticos que nos permitan avanzar para mayoría de la gente. ¿Cómo se encuentran hoy como partido? Pues bastante bien. Vamos en unidad. Yo entiendo que la narrativa de nuestros adversarios ha buscado inculcar el que no hay unión, pero no es cierto. La verdad es que estamos muy contentos. Yo soy fundador de Morena. Tengo 15 años acompañado al licenciado Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de que Morena fuera partido político. Y pues la verdad es que todos estamos convencidos que este ánimo que estamos sintiendo hoy en las calles de Mérida y de Yucatán no lo habíamos sentido más que cuando el licenciado Andrés Manuel había sido candidato a la presidencia. Por eso estamos muy conscientes y convencidos que Huacho Díaz Mena va a ser el próximo gobernador de Yucatán. Y pues también diría que no se confíen porque vamos con todo para la alcaldía de Mérida y seguramente estaremos dando la sorpresa el 2 de junio. ¿Próximas actividades que estarán realizando? Pues a nosotros nos gusta mucho caminar. Así aprendimos a construir este partido casa por casa con el periódico Regeneración en mano. Y pues vamos a caminar todo el distrito. Ya estuvimos en la zona centro, en el poniente, ya recorrimos comisaría sur, pero todavía falta mucho por caminar. ¿Y cómo la recibe la gente? Pues luego la gente dice, vienen en campaña, luego no regresan. Pues afortunadamente nosotros hemos recibido muy buena respuesta. Yo transmito en mis redes sociales, en mi Facebook, Oscar Brito, todas las caminatas que hacemos en la tarde. Y la verdad es que ahí se puede ver que 8 de cada 10 personas que nos saludan, pues están muy contentas, están con esperanza, están con alegría, porque la cuarta transformación va a ser una realidad en Yucatán. ¿Externas las preocupaciones de ese distrito? Sí, sobre todo el tema que comentábamos de la desigualdad, porque no son los mismos servicios los que hay en unas zonas de nuestra ciudad como en otras. O sea, ha habido mucha desatención en servicios públicos como alumbrado, bacheo, parques. Y pues evidentemente la propuesta de Morena es que ahora se trabaje igualitariamente, no solo para unos pocos, sino que se trabaje así para todos. Excelente, pues muchísimas gracias por la visita. Humberto, muchas gracias por habernos invitado y por permitirnos estar con tu audiencia. Buen día. Vamos nosotros con Nancy. Adelante.